Hola Ana Jansi, hola Claudia, ¿cómo estás hoy? Claudita, ¿verdad que no estuvo con los otros ayer? No, teacher, es que lo que sucede es que mi laptop está arruinada, entonces desde mi celular no se puede y tuve que, permítame, y entonces no la he tenido y esta es la que mi hermana me prestó por eso. Ay, por eso, sí, es que sí, me parecía que no había estado ayer. Ay, por eso. Pero ya nos vamos a poner al día entonces, ¿ok? Ok, muchas gracias. Thank you. Ana Jansi, ¿cómo estás? Thank you. I am a fan, thank you teacher. Eh, no sé por qué siempre no se puede ver la cámara, la tengo encendida, pero igual siempre se veo, como que no, no sé si usted me ve. No, no, no la veo, quiero ver si puedo hacer algo aquí. Es que siempre la internet es muy débil quizás. Sí, porque si no. Sí, entonces, una vez que yo no quiera aparecer en la cámara, sino que yo sí la tengo encendida, pero no sé por qué no aparece. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer. No se preocupe. No se preocupe. Hey teacher. Thank you. Welcome Stephanie en Carlita Deportillo. Good evening teacher. How are you today? I am good. I can't complain. Yes, right. Is it colder? Where do you live? ¿Está fresco ahí donde viven? Bastante. Uh-huh. Yo vivo cerca de la playa, pero está muy fresco. Qué rico. Chiclita de albergue, de albergue, ya le estoy poniendo de. Ese es su apellido, ¿verdad? Albergue de Hernández. Ajá, de albergue, le estoy poniendo el apellido. Va a ser que me divorcie, teacher. Menos mal que es el suyo. Menos mal. Sí, ¿no? Stephanie, welcome. Good evening. How are you today? I am fine and tired. Yes, right. Because of the class or work? The work. The work, right. Hey guys. Guys. Lo que vienen los demás porque necesito que estén todos. Ok. One. Número uno. ¿Cómo vamos con la plataforma? Teacher, eso le iba a medio a decir, no sé, en la última parte de. Bueno, ayer terminé lo de la parte número 4 porque alguien lo subió, pero yo realmente a mí nunca me apareció el video. ¿Nunca le apareció? No, y todavía ahora revisé y tampoco me aparece, entonces me tocó que copiar todas aparte. Yo feliz, ¿verdad? Porque de todas maneras ni podía. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Jansi. Welcome. Ya voy a ver si puedo ponérselos mañana para que por lo menos lo escuchen, ¿verdad? Y que sí hagamos los ejercicios en base a lo que escuchamos, ¿verdad? No por copiar. Y gracias a Katy que nos pasó ahí la copia, pero si es necesario. Sí. Todo, perdón. Así es. Y el final examen, teacher, en el, ¿unscrumble? Ajá. I don't understand. Si quiere lo vemos mañana, es en el 5, ¿verdad? Sí, el examen. Sí, yo también ahí me he quedado. Hay un, el último ejercicio que, que dice que hay que, que buscar las cuatro respuestas según el escrito, pero yo le he puesto varias y no sé si porque hasta que estén las cuatro correctas le da uno ok, porque así una por uno no se las da. No les da. No. Vamos a ver eso, entonces. Quiero ver ahorita. Voy a revisar el 5 ahorita. Vamos a ver. En el final examen, ¿verdad? En el, en el examen final, ¿verdad, Carlita? En el. En el. En el. Está en el. . 3 o 4. Completar la conversación. No. Show the correct... Write and unscramble... Write and unscramble sentences. And unscramble sentences. Yes, please. I tried two different forms and I don't know. Ok. ¿Estamos hablando de qué? De simple present. Simple present. Yes. ¿Quién es mi sujeto? Christy. O sea, yo entiendo que dice que Christy está en sus 30 y es hermosa. Pero no sé si hay que ocupar, o sea, si hay que ocupar solamente las palabras que están ahí. Porque si usted lee las indicaciones, dice que debe de colocar las palabras en el orden correcto, ¿verdad? Para hacer las oraciones o preguntas. Entonces, no... No le encuentro la lógica. Es que aquí está diciendo... Bueno, la respuesta correcta sería... Christy is really gorgeous. En in her teddies. Como quien dice... O sea... Es de esta forma en sus 30. O sea, es como una expresión de decir... Y ella está en sus... Una edad donde uno dice... Ya no mucho, ¿verdad? Imagínese 30 por tiempo. Imagínese 30 por tiempo. Entonces, es Christy is really... Christy is really gorgeous and in her teddies. O podemos poner... Christy is in her teddies and really gorgeous. Pruebe de las dos. De la segunda probé, pero no me la dio. Esa es la correcta... Ajá, la primera. Y la otra es... Where mustache... How some... How some... How some... How some... How some... How some... Es una pregunta. Yes, no question. Entonces, lo primero es... That... That some... That some... Where... ¿Cuál es mi sujeto? Mi sujeto, mi verbo. Have... 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 Haven... Where... Tenemos dos. ¿Verdad que sí? Ah, yes. Ajá, entonces sería... Uh-huh. That some... Where glasses... And... Have... A... Mustache. Uh-huh. 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 O viceversa. Does some have a mustache and wear... Glasses. Si? Uh-huh. 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 Okay, and the number three. Pero... Esa no la agarra, te chen. No se la agarra. No. Does some have... Uh-huh. No. Uh-huh. Sería... Does some... Does some... Does some... Lo voy a escribir yo. The some were... Glasses... And... Have... A... Have a... There. No. No. Lo acepta pero sin el question mark. Acuérdese... Acuérdese que el question mark ya se lo están dando ellos, ya no tiene que ponerlo. Ya se fijó. Uh-huh. Ya no. Ya no has de ponerlo, o sea... Es un poco complicado en la plataforma porque tiene usted, que además de saber la respuesta correcta, tiene que ver que esté todo, ¿verdad? Y la número tres, número tres. ¿Cuál es mi sujeto? Cindy. Es afirmative, ¿verdad? Que no tiene question mark. Entonces, es una afirmative sentence. Entonces, mi sujeto es Cindy. Después del septum, el verbo, ¿verdad? Que sí, entonces sería. Cindy has long, real, hurt. En is, Miriam, hate. O al revés. Cindy is, Miriam, hate. En has long, real, hurt. ¿Sí? Esa parte se me estresó. Me parecía, sentía que era Daniel. ¿Y usted, Daniel, eres tú? ¿Qué pasa, Daniel? Sí, sí la agarró, Tichel. ¿Ya le agarró, verdad? Yes. Va, estamos haciendo el final examen, por si tienen alguna duda. Lo estamos haciendo juntos. Ya vamos a continuar con lo demás. Sería. ¿Hola? He podido avanzar en la plataforma. Pero ya le estamos dando copia de las cinco, del examen final. Acuérdense que. Ya le voy a pasar la copia de esta. Acuérdense que el otro, el otro martes terminamos, ¿ok? El número four, on person. Y ustedes tienen que completar plataforma 20. El número four, on person, next, Jackson, coach, who's to sit in the? Es una subject question. Entonces, ¿cuál sería mi established word? ¿En qué parte van? En el final examen. En el examen final. ¿Puedes escribir la respuesta en el chat? No, unscramble las palabras. ¿Quieren que se la escriba? Con gusto. ¿Quieren que se la escriba? En el chat. Porque ahora mismo, no puedo entrar en la plataforma. Ok, no te preocupes. Terminemos la última. Yo se las mando, no se preocupen. Pero quizás escríbanme personal, porque no vaya a ser que nos regañen. Porque le voy a... No, si no, mejor saben que... Si no se las mando, les tomo captura de pantalla, teacher, y las mando. Sí, también, también. Lo que pasa es que si no me van a decir que les estoy dando copia, regañar. Me van a regañar. Ah, ok, ok. Ajá, que lo hagan personal. Porque hay que estar en la plataforma. Ajá. Pero no en el chat del... Ajá, sino que... Por eso les digo. O si no, mañana... Mañana tomen captura de pantalla, digamos, a los ejercicios y lo hacemos juntos. Para que no sea copia, sino que sea una forma en que todos practiquen. Y en que está bien rara, teacher. Y en que está rara porque tienen dos verbos. Y ahí es donde es así como que... Perdón, no tengo que darme el trabajo. Ok. Teacher, ya no nos dijo cuál es esta. ¿Cuál es la última? Ah. La última. Sorry. Sorry, ya sé, igual que Daniel, ya ve. ¿Qué es el momento de Juan Daniel? Dale su cabeza, por favor. Dame la última, dame la última. La última, la última. Espérese, espérese. Lo he perdido realmente. La última sería... Who's the person sitting, quiero ver, on the coach next to Jackson. Ok. Person sitting... En esta parte sí me quebré la cabeza para... Vaya, ya ve, Daniel. Ya ve, ya ve, ya ve. No te da la cabeza de Carlita. Ay, sí, Daniel, qué terrible. ¿Por qué? No sé así. No, pero es que estaba bien difícil acomodar todas... Horrible. Who's the person sitting... Who's the person sitting on the coach next to Jackson? Or who's the person sitting next to Jackson on the coach? Cualquiera de las dos. Mañana lo vamos a hacer. Igual, este... Vamos a tomarnos un tiempecito. Digamos, los primeros minutos. Aunque no sea del final exam. Podemos verlo, ¿ok? Si alguien se ha quedado estancado en algún ejercicio, lo podemos ver. Incluso repasar. Porque a veces uno rellena y lo hace solo por el compromiso. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Nos faltan, quiero ver... Cuatro clases. Nos faltan cuatro clases. Más esta, ¿verdad? Este... Cuatro clases. Y de esas, si usted, digamos, necesita, digamos, ver explicación o algo, o que veamos más ejercicios iguales para reforzar, estaría bien. No necesariamente tiene que ser la cinco, ¿verdad? ¿Ok? Ok, thank you. Yesterday we were talking about... Present Perfect. Present Perfect. Present Perfect. ¿Ok? And I have some for you. A lot for you. Pero ese... Traté de buscar lo que más... Quedará más claro. Ok. Using Present Perfect Tense. To create the Present Perfect Tense of any verb, You will combine the present tense of the verb have plus the past participle. Es la combinación del presente que es has or have más el verbo en participio. Participio. Que dijimos que los verbos regulares en participio son los mismos o más bien es la misma pronunciación y escritura que en simple past. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo cambia cuando yo tengo un y regular verb. ¿Sí? Pero no es en pasado, sino que es past participle. Ahí, Laurita. Laurita creo que nos compartió unos verbos ahora. Thank you, Laurita. You're welcome. Ok. Yo me fijo en toda la plataforma. A veces ustedes se me adelantan, contestan y es así como que ya no puedo contestar porque me da hasta pena, pues, porque ya lo han hecho ustedes, pero sí estoy pendiente. Ok. Lo mismo que en el pasado, ¿verdad? Los verbos en pasado. Lo mismo, pero no. O sea, el mismo verbo. Pero, acordémonos que la estructura va a ser diferente, porque para eso vamos a utilizar has or have. You can find a leaf to the... Ok. No. One example of this tense is have, jump. Have is in the present and jump is the past participle. ¿Qué? Has lived. Aquí tenemos. She has lived here all her life. ¿Qué quiere decir acá? Ella ha vivido aquí. Allí. Toda su vida. Toda su vida, ¿verdad? Desde que era una bebé hasta ahora, ¿verdad? Con 60 años de edad. Un ejemplo, ¿ok? How written. They have written three letters already. ¿Ok? Ellos han escrito tres cartas. Ajá. ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Y quién hizo el ejercicio de ayer? Me. ¿Cómo le quedó? And she has been shopping for the party. He has been shopping for the party. ¿Y quién hizo el ejercicio de ayer? ¿Es correcto? Ajá. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar y lo vamos a ver después. Ok. Ya vi que. Ok. Thank you, Jansi. Vamos a ver al final. I have worked here since I graduated school. I have worked. He has finished his homework. We have been to Canada. She has forgotten her folder. Aquí están las situaciones en las que se usa, o los momentos en los que se usa el present participle. To describe an action that is being repeated between the past and present. For example, we have gone to the beach many times. Lo que yo les decía ayer. O sea, es algo que empezó probablemente en nuestra niñez cuando nosotros fuimos a la playa, pero seguimos vivos, gracias a Dios. Y vamos a continuar yendo. ¿Sí? To describe. Esa es una. ¿Algún otro ejemplo? Ajá. ¿Qué se les ocurre? We have danced before. Yes. We have danced before. We have danced before. No. ¿Hemos bailado antes? I have studied in other languages for many years. Ajá. Yes. That's... En ese caso, no podemos decir before, porque before ya me está delimitando a que fue... Antes. Antes. Ajá. Y acuérdese que estamos hablando de una acción que comenzó, pero que aún no ha... Terminado. Terminado. Por ejemplo, Jansi, usted lavó ropa. Yes. Y empezó a atenderla, pero no ha terminado de atenderla. Ajá. O sea, es un ejemplo, así bien, pero a eso se refiere. Sí, la... Ajá. La acción. Imagínese que le regalaron una bolsota de chocolates. Ya siempre es saludable un montón de... Una bolsota de semillas, ¿verdad? Entonces, usted ha estado comiendo durante toda la semana, pero no se le han terminado. Cuando se terminen las semillas, ahí sí va a utilizar pasado y va a decir, I ate. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yes. A eso se refiere. Entonces, es una acción que aún no ha terminado. I have ate chicken. I have eaten. I have eaten chicken. Ajá. During the week, puede ser, he estado comiendo el pollo durante la semana porque solo vive usted y es un pollo grande. He has estado... O sea, he de irnos allá, a eso se refiere, ¿ok? La otra es, to describe. ¿Any question? ¿No? Teacher. Yes. Podría ser, I have cleaned the house. I have cleaned the house. Yes. Probablemente la va a visitar una amiga o un familiar y usted ha estado limpiando su casa. ¿Sí? Aquí está el santo. Cuando usted termine toda la limpieza en su casa, ¿cómo va a ser? I cleaned my house. Porque ya quedó al pasado. Pero si usted continúa haciéndolo. O sea, pero no entra en lo mismo que yo digo, ay, pero yo hago limpieza todos los días, entonces utilizo. No. Sino que me refiero de que probablemente usted esté haciendo una limpieza general de todo y se ha tardado una semana para hacerlo. ¿Sí me entienden en ese punto? ¿O no? ¿Yes? Sí lo entiendo, pero cuesta con la conjugación de los verbos. Yo entiendo cuándo voy a usar el present perfect, pero me confunde cuándo voy a usarlo como en pasado. Y ahí todo el mundo me confunde. Acuérdese que, o sea, es cuestión de aprenderse los verbos regulares e irregulares. Irregulares. En eso está la clave, o sea, la clave es aquí, entender cuándo yo lo voy a usar y lo otro es agregado. Porque si yo vengo y digo, ah, quiero hacer una oración con el verbo ir. Ajá, yes. Dream. Ir. En present is go. En past is, yo digo, went. Y en past parties and police, go. Gone. Went. Gone. Gone. Porque es un irregular. Un verbo irregular es desde el momento que cambia a pasado. ¿Por qué no es lo mismo go que went en forma de escritura? ¿Verdad que no? Entonces, eso ya me está denotando que es un irregular. Por ende, el past participle va a ser diferente. Diferente. Ajá. Esa es la clave. Y no se preocupe, o sea, si usted no entiende eso, no es cuestión de entender, sino que poco a poco se lo va a ir aprendiendo. ¿Sí? Eso es todo. Siempre y cuando usted sepa cuándo utilizarlo, lo de los verbos es pan comido, porque solo es cuestión de memorizarlo. Pichet, y se puede decir, I have cooked the dinner during the week. Yes, or this week. Puede decir, I have cooked dinner this week. Probablemente la otra semana ya no va a cocinar. Ya no voy a cocinar. Ajá. Es una acción. Incluso estamos en martes. Falta todavía para que cubrile la semana. Muy bien. Es cuestión de lógica. Un ejemplo, I have drank many beers. Sí, sure. Hay alguien en el grupo diciendo que no puede entrar. ¿Cómo? Hay alguien en el grupo diciendo que no puede entrar. Ahorita voy. Thank you. Ya logré. Gracias. Ay, qué bueno. Lo siento. Gracias. Thank you. Thank you. Okay. The other is to describe an action that started in the past and it is still continuing in the future. Lo que hablábamos siempre. O sea, entre lo mismo. I have lived in the United States since 1990. I have worked. ¿Utilizamos sin? Signs desde. ¿Cuándo? Desde, ¿verdad? Esa es una de las, de los conectores o de las frases que utilizamos en este caso. Signs que me define desde, desde cuándo yo lo he hecho. For example, tell me an example, let's see. I have worked. Ajá. Signs yesterday. I have worked. Signs yesterday. Ah, no. Tiene que el número, ¿verdad? Signs yesterday. Tiene que el número. Signs se ocupa con los números. Yes. Signs at 7 p.m. Yes. I have been. Or a.m. Para terminar de. Ajá. Darle forma a la. Ajá, ajá. To describe an action that has not yet been finished. It has rained a lot this month. Yes. Ha estado lloviendo mucho este mes. Yes. The other. To describe an action that was completed in the recent, recent past. For example, I have just finished my internship at the museum. I have just, o sea, justo, justo, ¿verdad? Es como decir, yo he terminado. En este caso, es cuando nosotros hablamos sobre el homework assignment. ¿Cómo sería un, un example? Tell me an example using homework. Ah, ¿saben qué fue el podemos utilizar? Carlita ya terminó la plataforma. Carlita albergue. O sea, me refiero a ella porque ella estaba haciendo el ejercicio ahora. Carlita albergue, ¿cómo sería entonces el ejemplo? I have just finished the platform. Ajá, or complete, completed. I have just completed the platform. Platform. Porque esa ahorita, justo ahorita la terminó, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. To describe an action when time was not an important aspect. Example, she has lost her wedding ring. To describe an action when time was not an important aspect. ¿Y por qué esto no es pasado? Porque probablemente lo estén buscando. Y probablemente lo encuentren. Yes. Es algo que no ha finalizado. ¿Y cuál es la traducción de eso? De she has lost her wedding ring. Ella ha perdido su anillo de boda. De boda o de casada, como nosotros decimos. No. Yo tengo que confundir en has, porque en has es tener. A ver. No. No, no, no. Es ah. En ese caso es ah. De haber. Ajá. Acuérdese que, ¿cómo decimos nosotros? Si usted me dice que ha tenido gripe, yo he tenido. Esa es la traducción de has y have. Al perdí que estaba aquí. En el. Ajá. Y no se tiene nada. Mis, yo estaba sacando, pero cuando usted traduce, siento como que dice, yo he estado trabajando. Entonces, siento como que dice. He estado. He estado. He estado. Pero yo pensaba que se decía, yo he trabajado. No sé si hace la diferencia. O está bien las dos. No. No. En ese caso es, 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 es Spanish, right? Pero en el caso es, I have worked. Acuérdese que era porque estaba utilizando el bin. El bin. El bin. I have been. Ajá. Ahí es estado. Entonces, porque si traducimos lo que verí, I have been. Acuérdese que. Working. Era, estar, estar es el verbo to be. Sí. I have been working. Ajá. Ajá. Vaya. Pero cuando dijo, Daniel, no sé quién dijo, de que ha estado comiendo pollo toda la semana. Entonces, ahí no usamos bin, sino que dijimos, I have. Ah, pero ahí era, he comido pollo. He comido. He comido, yes. He comido. Sorry. I have eaten chicken. Ajá. He comido pollo. He comido. I have been eating. Eating. No. I have been eating. I have been eating. O sea, es el, he estado comiendo. He estado comiendo. ¿Qué? Ay, no, me siento bien en chibolazco. I have eaten chicken. He comido pollo. Y el otro es, I have been eating chicken. He comido y he estado comiendo. He estado comiendo pollo. Ajá. I have been, he estado. Ajá. Yo, el otro, he comido. Yo hice, así aparte, para I, he, para you, as, para él, he, ah, ella, ah, it, ah, we, hemos, y they, ah, no sé si, y me mantengo en eso. No sé si, si está bien o varía. Le voy a mandar aquí en el grupo un, un, un cuadro con los tiempos. Ok, thank you. Ok, thank you. Todo es bien recibido aquí, ok? There are times when you cannot use the present perfect tense. For example, you cannot use it with a specific expression of time that have already finished such a last year that month when I was a baby. Lo que estábamos hablando, que no podemos utilizarlo cuando estamos utilizando, valga la aclaración, expresiones de tiempo en el pasado. For example, if I say last year, es el año pasado. That month, SMS, when I was a baby, cuando yo era pequeño, o cuando yo era un bebé. Ok, entonces, a eso, ¿qué significa? ¿Qué es? Past. Ok, expressions of past. Ok. Present perfect tense can be used with expressions that are unspecific in time, ok? We don't know that time, ok? I have lost my purse. He perdido? Yo he perdido mi casa. We have seen, we have seen this movie already, yes? Nosotros hemos, hemos visto la película sábica. Sabe que hagamos algo, no lo traduzcamos. Si yo he tratado de hacerlo en español es porque es gramática y está un poquito confuso. Pero el traducirnos no, o sea, perdón, perdón porque voy a ser quizá grosera, pero no tiene que interesarnos el traducirlo al español, sino que cuándo lo voy a usar, cuándo hablo, en qué momento, cuándo escribo. Porque si yo empiezo a traducirlo me va a pasar lo mismo, me voy a hacer bolas en la cabeza y al momento de hablarlo o de escribirlo voy a empezar a traducirlo y ahí es donde ya no, sino que en inglés, ok? We use this, the present perfect when we talk about an activity that started or began in the past and it continues. Yes? That's it. Some examples of present perfect tense, ok. He has broken his leg, ok. There has been an accident. Remember that we can use been as a past participle verb, no como un ing, sino que en su forma podemos utilizar el been, yes? Que en el presente, in the present is. In this case, there has been, that's mean is, in present, in basis was, en, en, been, been, yes? There has been an accident. Nuestra participle, cero, está. Yes. It is the participle of the, cero, está. Some examples of present perfect tense used to express an infinitive period of time are, we haven't seen her today. Okay, we haven't seen her today. They have been to the mall twice this month. She has watched that show three times this week, okay. Examples of using present perfect in talking about events that happened in the recent, recent past, but the effect of the recent event is still felt in the present include. Okay, the children have made a mess in the kitchen. He has started a new job. He has finished her chores, okay. What is that mean chores? Okay, wait. Continue reading. Please, Berito. What is that mean chores? Okay, wait. Continue reading. I'm looking for it. Okay. Present perfect tense. I think it's que haceres. What? Que haceres creo que es el significado. Course. Okay, course. Okay. Yes, tareas. Tareas. Present perfect tense can be used in question as well. Well, here are some examples. Where have I left my sandals? Have you visited England? Has she met John? Remember, the same structure. When we want to make a sentence, it's the same structure, okay. This is the... Okay, this is the... We need the WH word, that is word, plus have, que es mi auxiliar, plus subject, plus ver, im, plus participles, plus complement, plus question mark. Okay. Okay. What about a just no question? Okay. The auxiliary have, plus... Subject. Subject, plus ver, im, plus participle, plus complement, plus question mark. Remember. Ok. The same. Lo que les repetía. Vamos a utilizar have cuando hablamos de you, we. We. Con I, you, we, they. And for the third person is... She, he, it. She, his. He, it. Yes, it is. Has. O sea, no me le cambia nada. O sea, lo que hemos aprendido no cambia nada. Lo que vamos a ir agregando es los tiempos del verbo, ¿ok? Pero de ahí, lo demás no. La tercera persona sigue siendo la tercera persona en cualquier tense. Ok. Ok, let's see, florcita. In addition, you can use time, time, perdón, time, relax, relax, related, related adverts in the present perfect tense, as long as they don't, don't refer a time which is finishes and then, yes, these words, these words include, include this, include this, already use and yeah, some example of how these words are used are. Ok, thank you. Read examples, please, Carlitos. The book, ¿verdad? Yes. The book came out yesterday, but I have already read it. Already is used? Already is used to express that something has happened sooner than expected. Ok. Already means that something has happened sooner than expected, ok? Let's see, Laurita, continue reading, please. She has just left the building, just, it's used to convey that the event happened a short time ago. Lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, ahí es, ¿qué hacía en el momento, qué ha pasado, ok? Continue reading. Continue reading. Kathy. Ok. He hasn't finished it yet, yet it used in negative sentence is to mean that something in it expects that happened, to happen. Mm-hmm. When do we use yet? We use yet in negative sentences to mean that something is expected to happen. Happened. Claudita, present perfect tense. Present perfect tense can also be used it in questions using the word I really can get, for example, why present perfect tense can also be using question you've seen the words already and yet okay we use already and yet for questions okay dijimos que es para negativo entonces y para preguntas se utiliza para ambos okay thank you claudita why has he gone already have you called your mom yet has anthony played basketball yet no okay remember what is the meaning of the adverbs adverbios adverbios yes adverbios adverbios que modifica otro adverbio o el verbo no es lo mismo que yo diga i play the guitar que yo diga i sometimes play the guitar remember sometimes is modifying what so times i play modificando me modifica el verbo que es play quiere decir que yo juego a veces okay time adverbs are often used in the prep the present with the present perfect and function as modifiers of other elements in the love form the main time adverbs that are used with the present perfect are already ras XML stands with JavaScript and address antés o que Acá tenemos el que That structure Donde nos vamos a ubicar ok already Subject plus have or has plus already plus past participant What about just? Subject plus have or has plus just plus past parties. Plus complement. Eso significan esos tres puntos. Plus complement o lo que se quiera agregar. En still. Subject plus have or has plus still plus past participle. What about yet? Subject plus have or has plus participle plus complement en the last word is yet. Por lo general already just and still van después del has or have. El único que va al final de la oración es yet. Yet. Negarito. And we use yet for negative and for question. Yes. Acordémonos que en este caso es la posición que tienen en present perfect. Estamos hablando de eso. OK. OK. Let's see. Janet. Could you read three of the examples? I have already celebrated my birthday. You had already a student for the exam. She has just finished training. training. Excellent. Thank you. I have already celebrated my birthday. You have already started for the exam. She has just finished training. OK. Let's see. Stephanie. The other three examples. OK. And she has just heard the news. We still haven't made any plans for Easter. and have you still forgotten that it's my birthday? Thank you. And let's see. Melida, the other two examples. You haven't met my boyfriend yet? They haven't arrived yet? Excellent. Thank you. You haven't met my boyfriend yet? My boyfriend yet, right? They haven't arrived yet. We use outbursts of time to express when an action happens or how long and how often. When used with present perfect, they can act as modifiers of other elements in a clause. The main outbursts of time are los mismos que dijimos, ok? just dealing yet. Y ahí les explica en qué momento cuando se utilizan, ok? Already to say that something has happened early or early and then expectly. This is a review. Just to spread an action that happened at this moment or a short timing ago still express an action that has not finished or as lasted longer than expected. To say that yet is to say something is not happening now but it will happen in the near future. Ok. We have five minutes. Do you have any questions? Not yet. Ok. Right. Two. Just two sentences. Ok. In present perfect. Ok. Remember the structure subject plus have or has plus very participle plus complex. in the chat or in the WhatsApp group. Quizás la vamos a revisar ahorita. Ok. O una. ¿Saben qué? Para terminar la hora porque les debo la otra tarea. Una nada más. One. I have ones. El jet en negativo siempre iría al final, ¿verdad? Ajá. Ok. Ya la tengo entonces. Ok. Me corrige. They haven't played tennis yet. They haven't played tennis yet. Yet. Ok. Thank you. Excellent. Jancy. I don't use yet and already know. No. Ok. You have learned a lot. You have learned a lot. Excellent. Thank you. Cuando vaya terminando me la lee. me. I have decorate house for two days. I have decorate house for two days. My house. Ok. Thank you. my mom has cooked turkey for every christmas. nos invita. Thank you. Clarita. Mándenos un pedacito. Ok. alguien celebra el Thanksgiving el jueves que me invite. la oración. la oración. cómodo. Vamos. Ok. Sí, Ana Yonsi. She has worked a lot. She has worked a lot. A lot. Thank you. i have cooked the dinner this week sorry i have seen that movie i have seen that movie that movie yes yes i have cooked the dinner this week that decepcion thank you and is it okay the oration of Verito is okay why do you not let me tell you that there are movies that you have seen a lot of times yes yes so that's why it makes sense the oration of Verito because someone can say ay but that's the past o sea it's yo la vi y it's true no sino que puede ser que mañana la vuelva a ver three times, four times yo tengo una amiga que a veces le llamaba ya sé cuál ay ¿qué estás haciendo? viendo una película la misma está viendo como diez veces si se puede si se puede ok continue i have lived still with my parents i have lived still with my parents acordémonos que el estilo va después del they have they have they have solo eso solo cámbienme de ese orden i have still lived with my parents yes thank you ajá ¿quién más? ¿quién más? tengo una duda tengo una duda no sé si decir i have finished yet my goal this week o i am finished yet my goal this week sí podemos sí podemos ¿se acuerda? que utilizamos el just ahí es entonces vamos a decir i have just finished y lo que sigue ok i have just finished j mouth yet my goal this week ajá thank you jackie carlitos i have buying food every week i have buying food every week o sería i have bought ¿cuál es el principle of buying? boat boat entonces sería i have bought food this week this week ajá thank you ahí sí ok let's see mateo i haven't finished the section from platform yet excellent thank you ok let's see carlita deportillo i have slept for many hours today ok thank you excellent let's see stefani she has played the guitar since 2019 or 2019 ok thank you since since ajá excellent florcita florcita claudia claudita she has cleaned here kitchen he has sorry she has cleaned her kitchen he has cleaned her kitchen yes thank you melida she has gone to the supermarket she has gone to the supermarket this month agreguemosle esa para que se complete this month al final ok thank you creo que todos leímos ya verdad claudita deportillo ya me leyó mateo jackie también janet ya verdad janet good night good night good night see you tomorrow thank you good bye bye good night bye good night good night bye take care bye 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 Matthew